Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, atención, que la Jenny Hermoso, la Jenny, pues ha puesto, ha denunciado a Rubiales, ojo. Y ustedes dirán, no, es que claro, es un abuso sexual. Hombre, yo después de ver el vídeo, si esto se dice que es un abuso sexual, me parece un insulto. Han salido Dani Carvajal, vamos a ver la noticia, dice, Dani Carvajal sobre el caso Rubiales, lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, a ver si no lo ponen en pantalla. Bueno, parece que no lo ponen. Ah, pues pónganos el vídeo, pónganos el vídeo de Dani Carvajal. Que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Puedo entender que si Jenny está pasando mal momento, pues hay que solidarizarse con ella, está claro, como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Los actos del presidente en la final, él mismo ha pedido disculpas por ello, también ha asumido su error. Conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Bueno, a Dani Carvajal le han llamado de todo, fascista, machista, de todo. Simplemente por decir que la presunción de inocencia hay que respetarla, y que tendrá que ser un juez el que diga que si es una víctima o no. Como hemos dicho, vamos a poner la noticia ahora por el beso del final. Jenny Mosso presenta ante la Fiscalía, denuncia contra Rubiales por agresión sexual. Pero esta tía que se fuma directamente, amigo. Vamos a ver el vídeo del beso, vamos a verlo, porque es muy importante verlo de nuevo. Para que ustedes salgan de duda, porque claro, todos los medios de comunicación, todas las feminazis, todos diciendo que esto es una agresión sexual. Si esto es una agresión sexual, yo soy una monja. Véanlo. Esto es un insulto a todas las mujeres que han sufrido una agresión sexual. Es un insulto que esta tipa venga ahora con una denuncia. Pero vamos a ver la reacción al vídeo. Vamos a ver otro vídeo, que nos van a poner los compañeros. Atención. ¿Qué es eso, tía? Iker y Sara. ¡Sí, no, Iker y Sara! Llega la historia. Está chiquitando. Está difícil. Está chiquitando. Pues ahí lo vemos. Yo no he visto a ninguna agredida sexual que esté bebiendo todo el rato como una borrachilla de tercera y que luego se esté riendo de la agresión sexual. Es que esto no lo he visto. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a una persona que es de las personas que más han luchado contra esta infamia que es la ideología de género. Que está destruyendo el occidente directamente y que está directamente destruyendo la realidad. Porque llega uno, toca un botón y da lo mismo usted lo que haya hecho al final es condenado por agresión sexual. Señora Rubio, ¿usted qué opina de todo esto? ¿Qué opino? Vamos a ver, a mí me han cerrado la cuenta de Twitter y no he tenido el placer de poder opinar sobre esto porque mi medio era Twitter me lo han cerrado, me lo han suspendido definitivamente gracias a esa liberación que va a hacer el señor Elormás y tal pues bueno, el caso es que esto está siendo bochornoso de principio a fin. En otros sitios a lo mejor no tenemos la prueba no lo vemos pero es que aquí tenemos la prueba evidente y todos hemos visto lo que hay. Eso no es una agresión sexual. Aparte de ser una vergüenza auténtica que se diga que esto es una agresión sexual es que además se está demostrando exactamente que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino que es lo que no podemos permitir porque si no lo vemos podemos tener la duda pero es que lo hemos visto todos no solo ya el vídeo de ella tan contenta y riéndose porque ha sido todo una bobada una broma además que ya se conocían es decir, esto no es una agresión sexual. ¿Qué ha pasado? Que las feministas, el feminismo, este mundo este mundo en el que tratan de quitarnos los derechos y además encima mearnos encima y que digamos que es agua nos tratan de no con una cosa que pueda haber duda es que aquí no hay ninguna duda y la señora Stagini se ha encontrado con que en vez de coger y frenarlo en un primer momento y decir, fin, aquí no hay nada frenarlo y decir somos unos amigos ha sido una broma no se hable más ha dejado correr la cosa y ahora está poniendo esta denuncia porque no tiene más remedio que también está ecuacionada es decir, la ecuación es a todos es a una sociedad que nos hacen decir que vemos lo que no vemos a una chica que no hubiera puesto jamás esa denuncia a un señor que tendrá todas las cosas malas que tenga pero que desde luego no tiene por qué ser juzgado por esto al que además no se le ha de ninguna manera respetado su presunción de inocencia que es que además es que no hay presunción de inocencia es que hay inocencia plena es que estamos viendo lo que hay o sea, esto es inadmisible y todas las personas que se están metiendo con el chico que ha opinado que se están que están metiendo toda esa mierda que se den cuenta de que están colaborando en un tren de la bruja en el que a ellos también les va a caer escobazos ¿por qué? porque cuando nos están vulnerando a todos las libertades que nos están vulnerando mañana o pasado como muchos que les están pasando de los que colaboraron gente muy de izquierdas bueno, recibirán su merecido siendo víctimas de esta ley y hablando del tribunal constitucional que me he quedado con las ganas el tribunal constitucional que su única misión única es decidir si determinadas normas se ajustan a la constitución o no perdió absolutamente toda su credibilidad cuando dejó pasar la ley integral contra la violencia de género en ese momento si es que antes no hizo cosas también malas pero ya en ese momento o sea, lo que es para personas como yo perdió absolutamente toda la credibilidad ¿por qué? porque hasta personas sin formación jurídica se dan cuenta de que puesto que una ley inferior no puede llevar la contraria a una ley de rango superior y tenemos una constitución que dice que todos somos iguales ante la ley en función sea cual sea nuestro sexo y esa ley no lo respeta a partir de ahí esa ley no es constitucional luego tenemos al iba a decir sinvergüenza pero se lo merece el señor Guerra diciendo sí, si ya sabíamos que era inconstitucional nos sale contando pero claro había muchas presiones ¿cómo que presiones? ¿cómo que? o sea ¿dónde hemos llegado? si es que estamos recogiendo lo que estamos sembrando esto esta basura que estamos viendo del tema del beso es el resultado de haber permitido todos los que han colaborado por activa y por pasiva y hubo gente también del Partido Popular que permitieron una ley que sabían manifiestamente inconstitucional y a partir de ahí ha venido todo lo demás volvamos al principio deroguemos esa ley reconozcamos que ahí no hay ningún tipo de agresión sexual y insistamos en que las personas que están tratando de culpabilizar a una persona por un piquito robado en un momento vamos a robar no robado que encima pidió permiso son las que además están soltando violadores que eso sí hacen delitos sexuales y pederastas se acabó se acabó por favor y toda la gente que está colaborando en este linchamiento por favor que recapacite porque en este tren de la bruja cuando dan escobazos van a dar escobazos a todos y ya en fin se me llevan los demonios no, no tiene razón aquí el tren de la bruja pasa por cualquier puerta salimos mañana por la puerta a la calle y nos puede tocar a cualquiera o se para o se deja de parar a mí el hecho en sí sí que me pareció indecoroso y eso con una sanción o con unas disculpas coherentemente se hubiera sorlayado a mí lo que realmente me parece execrable es la cacería que se ha proferido contra con el señor Rubiales que probablemente no debería de estar en la en la Real Federación Española de Fútbol por otras cuestiones que no vamos a entrar porque aquí estamos con el tema del beso a mí también me gustaría saber todas las presiones que ha recibido esta chica para que ponga esta demanda porque vamos por las imágenes que tenemos de la celebración del campeonato del mundo femenino y demás no daba ese tipo de sensaciones y de hecho ha estado desaparecida 10, 12, 14 días como mujer quiero decir una cosa para las mujeres hablando con unas amigas es que nos encontramos que ya decíamos cuando nos ponen cuando nos van a poner el miriñaque y el polisol porque es que estamos yendo al siglo XIX donde resulta que esto es una cosa inadmisible para eso es una liberación de la mujer ¿para qué? para coger y decir que te den un piquillo el problema no estaba en el beso de Rubiales el problema estaba en lo que escondía el beso de Rubiales mientras escondía el beso de Rubiales se estaba fraguando se estaba fraguando la visita del gobierno de España en funciones a Bruselas a negociar con Puigdemont mientras pasaba lo de Rubiales se seguían soltando violadores y pederastas y uno de ellos intentó violar a una señora en dos hermanas esa señora sí que tendrían que estar fuera del gobierno pero no desde ahora sino desde hace algún tiempo eso es lo que seguía lo que estaba lo que estaba pasando pero aunque sea esto una cortina de humo es una cortina de humo que tiene mucha importancia porque aquí estamos hablando de derechos fundamentales este señor tiene derecho a la presunción de inocencia por supuesto además no tiene no tiene desde luego ningún ningún derecho a que le hagan este linchamiento brutal y luego hay otra cosa y te dejo es la injerencia gubernamental contra todo tipo de instituciones de justicia es decir contra el Consejo Superior de Deportes contra el Tribunal Administrativo del Deporte contra todos todo de isofacto todo porque yo lo digo y todo ya esto da la sensación que no estamos en una democracia bueno ya lo hemos dicho a lo largo de la noche da la sensación que estamos en el preámbulo de algo mucho peor y perdona te voy a decir una cosa me parece absolutamente vergonzoso que estén coaccionando y obligando a todo tipo de colectivos deportivos los futbolistas y tal a solidarizarse con esta sinvergonzonería porque esto es una auténtica vergüenza y vulneración de derechos fundamentales mientras nadie se solidariza con las mujeres que después de estar día tras día entrenando se encuentran con un señor que se autopercibe mujer y les quita los títulos ¿dónde está el deporte? ¿dónde está el deporte defendiendo de verdad a las mujeres a las mujeres que se esfuerzan? ¿qué es esta ridiculez de que un pequeño pico en el mundo de la liberación de la mujer y de la liberación sexual si ya lo digo si parece que estamos en el siglo XIX señores esto es bochornoso y como mujer estoy indignada yo no tengo mucho más que añadir a lo que acabas de decir porque queda muy bien claro pero si me dejáis un segundo yo veo en la primera imagen veo una celebración de un campeonato mundial que no es baladí la cosa no es un asunto menor es una cuestión como diría Rajoy no es un asunto menor es un asunto muy potente porque es la primera vez que esto ocurre es la primera vez que un equipo femenino el español gana un mundial y entonces yo veo un momento de euforia espectacular y creo que es el segundo mundial de la historia si es el segundo mundial y yo reconozco que Rubiales no ha sido institucional yo por ejemplo si hubiese sido presidente de la federación de fútbol yo hubiera estado allí como contento feliz alegre pero quizá no me hubiera dejado llevar por esa emoción del momento él se ha dejado llevar por esa emoción ha sido recíproco porque es que además se ve ha sido recíproco que se haya visto obligado y a partir de ahí se ha montado un mundo a partir de ahí se ha montado un mundo interesado donde hay que decir que yo creo que muchas corrientes políticas se han metido dentro para mangonear este asunto y tenernos entretenidos por algún motivo antes lo ha explicado Paco muy probablemente por negociaciones o hay usted saber se ha montado la mundial hasta la pobre madre de Rubiales encerrada en una iglesia en fin un desastre un desastre ahora llega un futbolista y dice una cosa muy razonable la presunción de inocencia pues claro primero la presunción de inocencia y la han puesto a parir pues oiga es que es verdad primero eso y segundo oye la muchacha lo estará pasando fatal yo estoy seguro que lo está pasando fatal pero también el presidente hay dos personas que lo están pasando fatal y mientras tanto está en medio de un fuego político y de un fuego cruzado que se están inventando personas externas a todo este asunto entonces bueno yo creo que se le ha dado más importancia a lo que tiene y usted vaya preparando las maletas porque muy probablemente hay algún jugado que le dé la razón claro, bueno, bueno